cinco de la tarde ya con dieciséis minutos. Mire, está en la mesa de trabajo el licenciado Rafael Hernández Soriano. Él es presidente de la comisión de seguimiento de la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de México. ¿Y por qué lo invitamos el día de hoy? Porque presentaron senda y digo senda porque está pesadita, ¿Eh? Denuncia en contra del señor secretario de comunicaciones y transportes, Ruiz Esparza, y como me estaba comentando el señor diputado fuera del aire, esto lo están haciendo porque la empresa que gana la licitación para construir la torre de control el nuevo aeropuerto de la ciudad de México, pues es la misma que construyó el paso express allá en Cuernavaca, lo que es de Cuernavaca ahí en Morelos hacia Acapulco, que recordará usted hace dos semanas, pues se generó un socavón, causando la pérdida de vidas humanas. Responsabilidades, señor diputado Rafael Hernández Soriano, muy buenas tardes, te agradezco que estés aquí. Muy buenas tardes, Eduardo, gracias por la invitación, estamos a tus órdenes, sí, efectivamente. Presentan, aquí me entregas un documento, pues, bastante amplio, esta denuncia la están presentando ante la Cámara de Diputados para que de ahí se dé visto o vistas al Ministerio Público Federal, por un lado, y a la PGR, ¿no? Pues de hecho, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, a partir de lamentable deceso de las personas en el socavón, que fueron dos en la noticia que conocimos, pero veintiuno, veintiún personas durante el proceso de construcción, que eran trabajadores de la construcción, en esa misma obra, ha recibido el Secretario Ruiz Esparza, sendas, denuncias, unas ante el Ministerio Público en la propia Cuernavaca, en Morelos, y otras en PGR, por responsabilidades penales o administrativas, también hemos nosotros recurrido a la Secretaría de la Función Pública para que deslinde responsabilidades administrativas, por si no se cumplió algún proceso de ese carácter, también le hemos solicitado al auditor que realice lo que se conoce en la nueva ley como auditoría, una auditoría ya final, una auditoría forense a la obra que tiene facultades el auditor para revisarla de principio a fin, y en su caso deslidar responsabilidades cuando hay actos de corrupción o hechos como en este caso, y el juicio político que señalas, digamos, esa es una censura, una especie de censura, nosotros no podemos dejar de ver estos hechos recientes, pero también lo que ha realizado el Secretario de Comunicaciones y Transportes en los recientes años, al menos desde que fue el Secretario de Infraestructura. Pero ha sido una tras otra, una tras otra, ¿no? De memoria te podría señalar unas cuantas que son ya por sí mismas graves, el sobreprecio del circuito exterior mexiquense, el aumento de tarifas para favorecer a una empresa, a IGA, también el Arcos Norte, la cancelación ya del proyecto del tren rápido México-Querétaro está anunciado, el desvío, el de Yucatán, el desvío del México-Toluca, que implican miles de millones de pesos y todas tienen una característica sobre costos, le contrata a una empresa que no tiene sede aquí, que la mayoría son de España, son sus favoritas o con las que tienen negocios, les da la licitación y ya echa la licitación adjudicada, avanzada la obra, viene el sobrecosto, es el caso del socavón, es un ejemplo clarísimo, a Aldesa, empresa española, su filial mexicana, le da la obra, le dice, la ganan con un precio de 900 millones de pesos, al momento de darla a conocer, dice, bueno, ya vale 980, ya vale 1100 y una vez avanzada la obra en 2300 y además a nadie explica, no hay ningún plan maestro, no han querido demostrar quién hizo el plan maestro de la obra, quién la fue revisando paso a paso, el propio auditor le señala en su cuenta pública 2000, en el informe de la cuenta pública 2015, que hay errores graves que tiene que corregirlos, en diciembre del año pasado le envió una comunicación y el secretario hace caso omiso y esa ha sido la constante, entonces, como esos asuntos más la desaparición de 400 mil pantallas de televisión, que el público recordará que antes, previo a la campaña, dijeron que habían regalado 10 millones, bueno, se perdieron 400 mil y el responsable de destruirla era el secretario, entonces, es una fichita al secretario, es un mal funcionario público, tiene 48 años, yo creo que ha aprendido, pero tiene experiencia de la mala, de la que está dañando al país, la que está causando no solamente daños al agrario público, y nosotros estamos presentando por esto. Y ahí podría haber responsabilidad por emisión, porque vamos a pensar, querer pensar, como lo marca el código penal vigente, el nuevo código, la presunción de la inocencia, vamos a pensar bien de él, que es una persona honesta, que no ha metido las manos, ahí estaría cometiendo un delito por omisión, por no vigilar y cuidar las finanzas públicas y lo que se está haciendo. Pues hay delitos de corresponsabilidad, nosotros recurrimos al juicio político porque la constitución señala que cuando alguien en su función pública realiza un mal despacho de la misma, es decir, que no no funciona, no sabe hacer las cosas. Actúa como los criterios que dice la constitución, eficiencia, economía, ética, un manejo ético y transparencia, entre otros principios, que de eso no tiene ninguno el secretario, entonces puede ser sujeto a un juicio político, que es eso, un juicio político del que el Congreso sanciona al funcionario por el mal ejercicio de sus funciones. Mira, diputado Rafael Hernández Soriano. El lunes me reuní con el director general del Servicio Geológico Mexicano, que es el ingeniero Raúl Cruz Ríos, y le pregunté específicamente que si con la construcción de este paso express allá en Morelos, se les había consultado, si se les había pedido un estudio específico para esa construcción. Y nos dijo que no, que debería haber la obligación de que todo el que va a construir o va a hacer alguna modificación, consulte al Servicio Geológico Mexicano, y sin embargo no se hizo así, se construyó a la buena de Dios. Pues con tanta irresponsabilidad del tamaño del mundo, porque cualquier persona que tiene un poquito de dinerito para construir su casa, sabrá que el albañil lo primero que ve es el piso y saber que hay debajo de la casa para saber hasta dónde voy a comenzar a construir y que no se caiga. En este caso, la corrupción, la impunidad por la que se ve cobijados todos estos funcionarios improvisados, hace que digan, bueno, yo no soy responsable porque quien hizo la obra fue Aldesa, que es la empresa que ganó. Y Aldesa dice, nosotros hicimos estudio del impacto del suelo. No, dice Aldesa, a mí me dieron un plan y no me dijeron quién hizo ese plan, entonces yo nada más hice lo que decía el plan y el plan decía que hiciera lo del concreto para arriba. Y de repente dice, bueno, es que había alguien que tenía que supervisar y eso la contrató el delegado al SCT que ya destituyeron de Morelos y la otra empresa era improvisada. Es un hilo de corrupción, pero el responsable es el que está hasta arriba, el que el que dice. El secretario es el responsable directamente. Suelten el dinero porque ese lo voy a pagar. A ver, diputado Rafael Hernández Oriano, con esto que presentan ustedes, qué consecuencias puede haber y cuándo las vamos a ver. Porque normalmente a los ciudadanos nos dan a tole con el dedo y nos dicen que se va a hacer la denuncia, que ya se presentó la denuncia, pero muchas veces vemos que inclusive al funcionario le tienen que decir, usted disculpe, y se va con sus maletotas de dinero a disfrutarlas libremente. ¿Va a haber consecuencias aquí? Ya las hay, yo te voy a decir cuáles, y lo digo sin ningún interés de engañar a nadie, más de ser transparente, porque también sería engañarme a mí mismo si te digo hacia dónde vamos, y la primera es la sanción pública. Yo como legislador y quienes afirmamos que es mi grupo parlamentario y de otros partidos políticos también, no queremos quedarnos callados y decir por omisión por quedarnos callados señalar a un funcionario público. También hay otra consecuencia, quienes lo están encubriendo son los que lo van a defender en las próximas semanas, van a decir que no se investigue, que no se cite al secretario, son los que están impidiendo y que impidieron hoy en la comisión permanente y la semana pasada, el miércoles pasado, que se vean puntos de acuerdo para solicitar que el secretario dé cuentas. Esos son, y son los de su partido político, los del PRI y los de sus aliados, los del verde, que los que dicen no lo veamos, los quieren politizar, entonces no lo traigamos aquí. Entonces, esa es la otra consecuencia. Y la tercera consecuencia, que es a lo que yo aspiro, es que acciones como estas que están presentando por diferentes organizaciones ciudadanas, que están también en pro de la, o en contra de la corrupción, en pro de la transparencia, la propia sociedad que está promoviendo este tipo de denuncias, le mandemos un mensaje a los, al resto de las redes de corrupción, que les digan que no vamos a dejar pasar ningún acto. Ya no va a haber impunidad. Sin que se señale, por lo menos, la impunidad va a haber, mientras haya quien los proteja, y comenzando ahí, me gustaría señalarlo, quien está protegiendo a Ruiz Esparza es quien lo puso, el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, y yo no entiendo por qué lo sostiene, si le está estorbando más que lo que está ayudando ya a partir de hace días, pero a partir de este momento. Pues ya se vieron las casas blancas y las casas en Malinalco, y obviamente el contubernio que viene no sólo del Estado de México, sino de mucho antes. Ojalá que la impunidad cese, pero no sólo en contra del partido en el poder, sino de todos los funcionarios públicos que realmente son delincuentes, que se han disfrazado de políticos para acceder al poder y hacer lo que les dé la gana. Te agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado y nos hayas permitido conocer de esta denuncia. Y te agradezco mucho, nada más si me permite señalar rapidísimo que... Pues...